Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte 147 de Minecraft. Así que, bueno. Vamos a comer un poco de pan. Y vamos a salir. Fuera de cámara, reparé todo lo que había dañado Creeper. Hemos picado algunas cosas. Probamos de nuevo ahí a la mina. A picar más. Un momento, chicos. Ok, vamos. Vamos. Vamos a. Vamos a bajar. Un momento. Voy a bajar un poco los sonidos. Eh. Hasta el 60. O no. No. Hasta el 50. Por ahí. La mitad. No. 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 No sé si estará. No. 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 Bienvenido. Como siempre. Como siempre. Se me olvida de. Talar un poco de madera. Tengo que subir. Por dios. Por dios, por dios Eh, uh Es verdad que tengo el inventario lleno Bueno, no tan lleno Solamente el huevo está estorbado Fuera Perfecto, tenemos un hacha de hierro Con Irrompidad 3 Y eficiencia 3 Si Eficiencia 3 y rompidad 3 Necesito Un árbol Un árbol que destruir Este pequeño árbol Necesito Un poquito de madera ¿Por qué? Porque necesito Antorchas Un ojo de araña Debería haber comido Ese ojo de araña Pero me da veneno Pero igual me cura un poco Entonces Por el momento Hey Espérame un momento Quiero ir A donde Quiero ir al cofre Acá Espera un momento Ok, vamos a Guardar todo Todo La de ahorita aquí Y Está de noche Está de noche Y el ítem Bueno Desapareció Desapareció Después de Cinco minutos Aproximadamente Necesito Otro Otro árbol Que Cortar Necesito brotes Brotes De árbol Para poder ¡Éjale! Justo que hay una Un retoño Pollito Un retoño joue anden Cant Ц Economico Car Un retoño supersticia Eso Desapareció ¡Gracias! Perfecto Ahora si vamos Vamos abajo Para esta vez En otro lugar Oh Verdad Necesito esto Y estamos listos Ahora tengo un stack De Un stack de De Torchas Primero quería ir Acá Escucho un Para que estoy corriendo Para que estoy corriendo No 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 La No 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 Después vamos a coger el hierro, por primero, vamos a ver si hay, vamos a ver si hay más cuevas. Escucho agua. Escucho agua, agua, perfecto, encontramos una cueva, perfecto, primero vamos a poner las antorchas acá, por último acá, bien, vamos a coger el hierro. Por aquí también hay hierro. Perfecto. Interesante acá, interesante. Hay mucha, mucho material, no sé, increíble. Guau. Aquí también hay lava. Pero, creo que aquí abajo hay más cosas. Puede ser. Un momento. Ok. ¿Dónde empezar? No sé. Pero primero vamos arriba. Vamos a... ¿Qué hay acá? Ok, ese es. Estoy en el mismo lugar, así que vamos por acá. Vamos por acá. Y aquí hay lava. Un momento. Ten... Eh... Ok. ¿Qué me pasó? Con la... No me acuerdo. ¿Lo dejé allá? ¿El cubo con agua? No me digas que le dejé allá el cubo con agua Pues ya que soy idiota Ay, ay, ay Pero por lo menos Podemos botar algo con la lava Lo innecesario El hilo, no sé El hoja de araña, no sé Las papas, no Tierra Entonces, vamos a coger el restón La piedra roja Hay más lápiz lazuli ¿Cuánto tengo? 59 De lápiz lazuli ahora Tengo 21 de hierro 22 Ok Bueno chicos Voy a hacer una parte 2 Pronto Espero que os haya gustado este video No olvides suscribirse Dejarle like si te gustó Y activar la campanita Para que YouTube avise Que yo subí un nuevo video Ok Nos veremos hasta la próxima Adiós Nos veremos en el capítulo Número 148 Adiós Gracias.